¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy es miércoles y ya tenemos nueva promoción que se llama Campus Heroes Y bueno, ¿qué tenemos por aquí? Jugadores de hasta 120 overall Como puede ser Ray Lewis y bueno, pues vamos a ver otros jugadores por aquí Play, eh, play Juega a cada uno de los Campus Heroes Kickoff en los live events Y vamos a poder obtener los 90, las versiones 90 overall que no son vendibles De cada uno de estos jugadores, ahorita vamos a ver Que es, bueno, Bo Jackson, John Griffin, Griffin, Robert Griffin, perdón, tercero Matthew, un tackle ofensivo Bruce Smith y Jadavon Clooney, Jadavon Clooney, sí, aparte de Ray Lewis Pero bueno, todos estos ahorita vamos a ver cómo los conseguimos Luego ya que obtengamos estos jugadores 90 overall Bueno, pues vamos a poder obtener jugadores 100 overall de estos mismos jugadores Versiones de estos mismos jugadores de 105, 110, 115, 118 Y con algo de suerte podemos obtener los 120 que serían los Master Que son los más interesantes porque traen Bust Y aquí dice que, bueno, pues una vez que tengamos todos los 6 jugadores 120 overall Que va a estar un poco complicado Eh, o quizá no, si tienes algo de dinero va a ser bastante fácil Nos van a dar un Locker Item que se llama Diploma Y bueno, pues este nos va a ayudar a enriquecernos un poco más Cada que lo usemos Eh, nos van a dar creo que 100.000 K Wow, esto está súper bien 100.000, 100.000 coins por día Está súper bien Habría, valdría la pena tratar de conseguirlos todos Pues para obtener 100.000 coins diario Quien no los quisiera Muy bien, y que tenemos por aquí Eh, bueno, pues algunas cosas de Three Types of Acceleration Eh, que estos ítems nos van a ayudar a acelerar más rápido Las tareas para poder conseguir más rápido pues estos jugadores Y bueno, tenemos aquí el Locker Item que nos ayuda a gastar menos estamina Tenemos este otro Locker que nos lo van a dar Ahorita vamos a ver una de las tareas Eh, y nos va a ayudar pues a conseguir más banderitas cada que juguemos Y este otro, eh, que es el Diploma En el cual nos van a dar el diario Cada que lo usemos 100.000 coins Nada, nada mal, nada mal Bueno, pues de estos vamos a la promo rápidamente Aquí tenemos a Jedeman Clooney Y bueno, pues aquí estamos Esta es nuestra bonita carátula o diseño De este evento Que es bueno, pues es una libreta con algunos dibujitos por ahí Y, eh, algunos eventos Estos seis eventos Son los que vamos a jugar, eh Solo por una vez Y nos van a dar las versiones de 90 overall De cada uno de estos jugadores Que luego vamos a utilizar en sets Muy bien Y estos de abajo son los que vamos a poder estar jugando Eh, diario a todas horas Y, eh, bueno Pues lo interesante aquí sería conseguir el Locker Item De la estamina Para que nos ayude a gastar menos Y nos van a dar un coleccionable Elite Y, eh, banderitas Así que ahorita vamos a ver para qué nos sirve el coleccionable Para conseguir jugadores 100 overall Elite Obviamente Y bueno, vamos a ver aquí en Overview Bien, la promo aquí nos dice Que tenemos que conseguir estos jugadores de 90 overall Con las banderitas Para ir consiguiendo nuevas versiones de ellos mismos De 100, 105, bla, bla, bla Hasta 118, 120 Que serían como, eh, bueno Pues aquí van del 110 al 118 Eh, ojo Aquí, si ustedes quisieran quedarse con esta versión de 100 overall Estos suben 20 niveles Y la verdad es que, eh Tienen un buen nivel Ya subiéndolos Así que pudiera ser una buena opción Si ustedes creen que no van a poder ir por el Master Quédense con estos de 100 overall Y súbanlos Eso es lo que yo les recomendaría Porque a partir del 105 Ya solo suben 5 niveles Y la verdad es que no tienen tan, tan buenas estadísticas Así que, sí Yo les recomiendo Si no van a ir por los Masters Ni siquiera por uno Quédense con los 100 overall Y súbanlos de nivel Muy bien Entonces, eh, bueno Pues aquí tenemos estos otros ítems Que también nos van a ayudar a conseguir jugadores 100 overall como estos Que bueno, estos, eh Van a subir también 20 niveles Pero no habrá sets Es decir, estos son como los extras Y ahorita los vamos a ver Traen, bah, más o menos Buen nivel Y ya subidos a 120 Pues están decentes Muy, muy, muy decentes Y aquí tenemos a los Masters Que vamos a poder conseguir Con bastantes buenos busts Algunos traen velocidad Otros agilidad Aceleración Hit power Power moves Strange Catch Y bueno, awareness Y coberturas por ahí por pase Para tu línea Entonces, si pudieras tenerlos todos Bueno, pues te ayudará bastante a tu equipo Y si puedes conseguir uno o dos Será genial Si vamos aquí a Rewards Aquí vamos a poder ver Como siempre Todos los jugadores que tenemos Todas las versiones Y aquí está Después de Bruce Smith Vienen los jugadores 100 overall Que son como estos Tenemos aquí como Por ejemplo A Mason Crosby Tenemos a Ed Reed Eric Reed, perdón Tenemos a Ryan Khalil El centro Y tenemos a Joe Haddon Y así Tenemos otros tantos por aquí Otros cuatro Que bueno, pues nos pueden ayudar bastante A subir nuestro nivel Nuestro equipo Aparte tienen buen nivel La verdad es que subiéndolos Como Joe Bossa Subiéndolos a 120 Seguros también Y bueno, pues aquí tenemos Los otros locker items Perdón, los items Que estos Ahorita vamos a ver Donde los vamos a poner Son los que nos dan Al jugar los live events Y nos van a dar Un jugador 100 overall Como estos de aquí Muy bien Entonces ¿A qué vamos primero? Los achievements Vamos a los achievements Está bastante sencillo Porque lo único que te piden En el primero Es que juntes Los seis Jugadores de 100 overall Y una vez que los tengas Te van a dar Un locker item Que es el de la banderita Para que cada que lo uses Te van a ir dando Más banderitas Y los demás Bueno, pues Una vez que completes Los 605 Te van a dar Otro locker item Que es igual Es decir Te lo van a ir dando Para que subas de nivel Y cada vez vaya sacando Más banderitas Obviamente va a ser Más fácil conseguir Pues estas banderitas Que al final del día Es lo que más se necesita Para conseguir A tu master Así que Cada uno de estos Pues hay que darle Hay que darle Hay que tratar de conseguir Los seis Y luego otra vez los seis Y luego otra vez los seis Y así Nos van a ir dando Más banderitas Obviamente Va a seguir Yendo más fácil El conseguir Así tus jugadores Así que bueno Pues vamos Esto es todo Lo que tenemos Por los achievements Y que seguimos Vamos por los sets Primero Aquí tenemos Este es el primero Y cada que ustedes Rellenen estos Seis Seis Espacios Con cada uno De los Iconos que tenemos Por aquí Entonces nos van a dar Un jugador 110 Perdón Un jugador 100 overall Más 15 banderitas Ok Entonces está bastante bien Al día Yo creo que van a poder jugar Esto O lo van a poder llenar Tres veces Entonces van a poder Obtener bastantes jugadores De 100 overall Que pueden utilizar O vender Para luego poder comprar Packs Porque también tenemos Packs con 50 mil coins Ahorita los vamos a ver Entonces Esto Si ustedes gastan Toda su stamina Bueno pues Igual Si ustedes también Consiguen el locker item Para reducir la stamina Van a poder conseguir Por lo menos Por lo menos Entre 2 y 4 jugadores De 100 overall Más Pues 15 banderitas Es decir Si consiguen 2 Pues van a ser 30 Si consiguen 4 Pues ahí echa la suma Van a ser 60 Y así Conforme vayan Cambiándolos También pueden cambiar Estos jugadores De 100 overall Por más banderitas Por cada jugador Nos van a dar 15 banderitas más Es decir No se cortan O bueno a lo mejor Si no he visto la verdad No me he fijado Si se pueden cortar Y si los cortas Que es lo que te dan A lo mejor te van a dar Coleccionales para All Madden Si quieres jugadores All Madden Bueno puedes hacerlo Pero si quieres Ir rápido Por tus Heroes Bueno pues puedes Poner aquí Los jugadores De 100 overall Y te dan 15 banderitas más Y también jugando Head to head Bueno pues Ya ven que nos dan Estas como medallitas Si juntamos 15 de ellas Nos van a dar Uno Nos van a dar Un Coleccionable Elite Que la verdad Se me hace mucho Jugar para esto Mejor Yo en todo caso Les recomiendo No jueguen Head to head Más bien Jueguen los eventos De 100 overall Y más rápido Van a poder conseguirlos Muy bien Entonces bueno Pues aquí tenemos los sets Y está súper fácil Conseguir a estos jugadores Lo único que tenemos que hacer Es Una vez que ya Hayamos jugado Los primeros eventos Pues ponemos aquí Los jugadores Y necesitamos 10 banderitas Yo no juego bastante Entonces Más bien Los cambié Cambié por aquí A A Ray Lewis Y a Bo Jackson Y por eso me gasté Mis banderitas Pero Si ustedes juegan La primera vez Todo Van a poder cambiar A todos los primeros 100 overall Entonces Bueno ya sabrán Si ustedes No quieren ir por un master Se pueden quedar con estos Es lo que les recomiendo No cambien los 105 Porque entonces ya Solo van a subir 5 niveles Claro les va a costar menos Pero no son tan buenos No tienen tan buenas estadísticas Pero bueno Entonces aquí Bueno vamos a ir cambiando Aquí nos piden 25 banderitas Por el jugador 100 overall Y así El que sigue Que este Se va a desbloquear El 27 de este mes Nos piden El jugador 110 Y 75 banderitas Y Este siguiente Para conseguir los 118 Se va a desbloquear Hasta el 29 De este mes Y necesitamos 100 banderitas Y para conseguir Los masters Se va a desbloquear El 31 De este mes Y Pues Necesitamos Vamos a ver aquí 150 banderitas Más el jugador 118 Para obtener A su master Muy bien Vamos entonces Aquí a Mark Place Rápidamente Y aquí tenemos Los En el future Tenemos Bueno pues Los packs En los que podemos Comprar Pues Los de la promo Y tenemos aquí Específicamente La promoción Campus Heroes Por 379 Pesos Pesos mexicanos Nos van a dar Un jugador 100 overall Del campus Y Nos van a dar Un Campus Hero Esta vía Post Locker Que este es el que nos va a ayudar A disminuir la estamina Ya para que no nos cueste 100 Nos va a costar 90 Y así hasta llegar a 50 Supongo como lo ha sido En los otros eventos Y aparte nos van a dar 1000 Madden Cash Que bueno pues Los puedes Gastar Ya sea que En estos otros packs De 400 O 250 Ya que si compras varios Y bueno Si compras más estamina Puedes comprar este Bundle Pack Que tenemos aquí Que que es lo que trae Trae 4 Peanuts Osea banderitas Y 4 Gold Players Cada pack Y aparte trae un topper Con un Energy Drink Collectable Que no se que sea eso Muy bien Aquí Bueno yo los compre Tenemos Para comprar 2 packs De 50 mil coins Y que es lo que traen Esos packs Traen 15 banderitas Me parece Si mal no recuerdo Y 3 jugadores Oro Con posibilidad De obtener Algún jugador elite Así que Puede ser buena opción Siempre Hay posibilidades De obtener jugadores elite Y luego Cambiarlos por más banderitas O usarlos en tu equipo O venderlos Para conseguir más coins Y abrir más packs Y tener más posibilidades De conseguir jugadores elite Muy bien Tenemos esta banderita Que está por aquí Que nos da 15 Por 400 Por 400 Madden Cash Nos da 15 banderitas Por 250 Nos da 4 banderitas Y 4 jugadores gold Que pueden ser elite Ya sea de esta promo O de otras promos Y bueno Pues el bundle pack Ya vimos Que es lo que trae Trae 8 packs De estos De estos Con 4 banderitas Es decir 8 por 4 Serían Si mal no me falla Los cálculos 32 banderitas Por este pack Este bundle pack Y bueno Pues 800 mil Jugadores de oro Con posibilidad De obtener Pues varios Ahí jugadores De 100 Y me parece Que es todo De la promo Así es como Hay que jugar Entonces Bueno pues aquí Lo recomendable Es que si vas A ir por los heroes Puedas ir Cambiando Los 6 jugadores Para que te den El locker item Con el que vas A poder obtener Más banderitas Cada que juegues Y bueno pues así Conseguir más rápidos A tus masters Muy bien Si les gustó el video Por favor Ayúdenme con su like Suscríbanse Para seguir Obteniendo nuevas notificaciones De nuevos videos Y recuerden Activar la campanita Para eso Compartan este video Para que vean Cómo es que funciona Esta nueva promoción Y bueno pues Espero sus comentarios Respecto a Qué les parecen A los jugadores Si les gustan Los masters Si se van a quedar Con los 100 of Rome Para subirlos a 120 Este O no sé Comenten Comentenme Qué es lo que les parece En general Esta promo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 Chau